Tú me dejaste de creer cuando menos lo deseaba Cuando más te quería, sé que puedo ir a ganar ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! Para que veáis que yo cumplo con mi palabra Voy a tocar el cajón Como habéis hecho trampa Y me habéis dado 5.000 likes Yo voy a hacer un poquito de trampa también Ay, que se está subiendo el agua ¡Me cago en todo! ¡Toma! ¡Ay, está corriendo! ¡Ahora qué! ¡Me cago la mame! ¡Me cago la mame! ¡Vámonos Antonio con esa patadita! ¡Ahora qué! ¡No me cago la mame! ¡Vámonos Antonio con esa patadita! ¡No me cago! ¡No me cago la mame! 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 ¡Ambostini! ¡Ambostini! ¡Qué nombre es mujer! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Anda! ¡Toma, toma! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!